hola chicos chicas como están que tengan un día espectacular maravilloso sensacional increíble impresionante hoy les voy a explicar cómo agilizar los tiempos de carga con las pcs antiguas y la nueva así que mejor listo con algo que se llama el disco duro pero el ssd lo utilizan también las pcs las playstation modernas el xbox como se llama el nuevo x series el nuevo no es el último entonces las pc sobre todo si es el tema más que todo el pc le voy a hablar sobre sobre cómo agilizar los tiempos de carga listo mi solución y la apuesta en escena la siguiente si ven esto que está conectado acá este es el disco me imagino que la marca se llamará a data no el modelo en la cajita venían los tipos de llegas que venían en la cajita son 250 como por 40 dólares entonces uno cambia uno que es convencional por los modernos entonces ustedes ven que los discos duros antiguos serán unos panelotas gigantes y por lo mismo tienen un disco en cambio estos son prácticamente como una tableta con un circuito y usted lo puede golpear y demás y no le pasa nada en cambio los otros son súper frágiles por eso van por dentro este también va por dentro pero por cosas del destino yo lo saqué entonces desconectó acá fui desconectó este otro entonces tiene dos ranuras no esta ranura grande y la pequeña la pequeña es la ranura la entrada de tipo sata y esta es la fuente de alimentación no creo que se transfieran datos también por ahí no no estoy completamente seguro creo que esa energía y el otro son datos funciona así las que son externas simplemente se alimentan directamente de la energía tipo usb se conectan prácticamente un sistema sata también y como viene se conectan un sistema sata pero pero van directamente a la pc externa portátiles y demás por usb pero ésta es interna entonces necesitaríamos estos dos cables y estos dos cables van por dentro en la tarjeta madre en la tarjeta madre salen estos dos cables y hay muchísimos eso depende que la capacidad de la tarjeta madre no también porque soporta cuatro discos duros 45 no estoy seguro pero son bastantes entonces hay unos que sólo soportan dos y demás cuál es el propósito de esto el propósito de esto es instalar el sistema operativo acá para que para que como estos son discos duros que no solamente son más veloces sino que las prestaciones que tienen en transferencias de datos y demás o sea no se calientan tanto y ya le digo toda la capacidad y que dice sata 6 gb ssdb 2.5 bueno entonces yo quería uno que tuviera por lo menos 260 gb para instalar el sistema operativo y dejar para instalar también el software aplicaciones y eso las aplicaciones el windows coge y abre así de golpe dos inmediatos eso es lo bonito de esto que ustedes cogen por ejemplo una pc vieja y ustedes dicen nano es que es como si yo aumentara los gigahertz es como si lo aumentara el procesador la gente diría ay no pero tú cómo vas a comparar el procesamiento con la transferencia de datos yo digo en cuestión de tiempo es como si usted le hubiera puesto un procesador más avanzado porque porque teniendo en cuenta que estamos competiendo con con los discos duros tradicionales no los antiguos si ponemos esto es como si la velocidad se cuatriplicará ustedes cogen está el sistema operativo acá y los tiempos de carga son impresionantes y las aplicaciones eso es así tiempo mejor dicho de reloj contadito con con segundos y es bueno porque a veces uno lo que no quiere es esperar tanto lo que quiere las cosas para allá hay que hay que windows está actualizando hay que windows así que entonces bueno que tenga que hacer lo que tenga que hacer y que piense lo que piense y aquí va mucho más rápido fuera de esta opción también hay otra opción que es una opción tipo memoria ram se parece a la memoria ram también se conecta a la tarjeta madre pero no sé el nombre de la otra pero también es una opción con esto con respecto a esto o sea es que opciones ahorita hoy en día es impresionante y esto la diferencia y la ventaja son los tiempos de carga del software de la transparencia de archivos de carpetas y demás el renderizado puede que de pronto también se vea afectado considerablemente o sea de pronto el renderizado también se ve impulsado porque que es el renderizado el renderizado es que el software coja y exporte toda la composición imágenes datos entonces si usted tiene un recipiente que los absorbe los atrapa de manera más inmediata entonces la velocidad va a cambiar en todos los aspectos posibles el que diga que no está errado eso sí se los digo se los garantizo porque hago este vídeo porque esa es mi estrategia para para incrementar mi velocidad voy a incrementar mi velocidad porque igual también me está sacando un poquito la mano la pc entonces yo dije no es un bien necesario que hay que hacerle a veces uno invierte en memoria ram a mí me quedan dos ranuras de cuatro o sea que le puedo meter otras dos rams pero yo dije no la ram es importante pero la transferencia de datos también es importantísima sobre todo cuando yo quiero un software para allá quiero que la respuesta sea para allá que me diga ah no el sistema ha presentado un error un problema de error y demás yo cojo y cierro el archivo y vuelvo y lo abro pero no que se me quede pensando media hora y a la media hora me diga ay el archivo no pudo abrirse eso no es justo entonces ese es el detalle de las de las que de los discos duros tipo SATA que son estos que digamos que son los más modernos porque hay otros que son más antiguos que aquí el sistema de aquí el de las ranuras son más complejos digamos pero esto ya digamos lo estándar no una pc de 2000 del 2005 2000 utiliza discos duros convencionales no entonces siempre va a tender a ser compatible entonces de la tarjeta madre se sacan esos cables se conectan súper rápido se instalan el sistema operativo por acá los tiempos de carga son impresionantes y ya está los invitó a que lo hagan garantizado 100% no sé si les quiere que les muestre la cajita 240, ADATA, SATA me costó 750 pesos mexicanos hagan de cuenta 40 dólares y 150 mil pesos colombianos hagan de cuenta por tener un estimado ¿cuántos 700 pesos mexicanos? ¿es más barata? sí hay una de 400 pesos mexicanos que trae 150 gigas creo que es para una persona que simplemente necesite velocidad para videojuegos y demás está bien aunque si quiere que los tiempos de carga se le maximicen entonces yo le consejería mucho más para que instalen directamente los juegos ahí para que los tiempos de carga sean así no le mejora el índice de fotogramas por segundo los FRAPS, FTS, FPS que llaman no los mejora pero si hay una mejora en diferencia en cuanto a los tiempos de carga y eso es importantísimo es como un aire nuevo para las veces esa es mi propuesta para acelerar los tiempos de carga en la exportación de todo tipo de de conceptos y de temática ¿no? de todo tipo de videos que yo hago videos de todos los de todas las temas que yo traigo y también los de Candy Candy entonces se cuidan que me los bendiga ahí nos estamos hablando y a darle duro jejeje